Durante mucho tiempo se ha hablado de que si cambian los hábitos, puedes verdaderamente cambiar tu vida. Pero estoy hablando en general, depende de los hábitos que tengas, va a ser la vida y el resultado de la calidad de vida que tengas. Entonces, Federico Barolín es hipnoterapeuta, pero certificado, autorizado, el único hipnoterapeuta autorizado con la banda gástrica virtual, o sea, con la mente. Y anda por todo el mundo dando conferencias y hoy está aquí en cabina en Por el Placer de Vivir y viene a decirnos eso. Pero, ¿cuáles serían esos hábitos que son recomendables, aparte de lo que tú, tu técnica que manejas, Federico? Certificado en el arte de hablar en público, pues, bueno, ¿cómo podemos decir? Por un servidor, pero, y la verdad es que no lo necesitaba porque él ya sabía hablar en público, pero para mí es un honor que te hayas certificado también con nosotros. Para mí fue un placer haberlo hecho y estar de vuelta en cabina contigo. Y hoy estás aquí después de mucho tiempo, Fede, platícame, ¿qué hábitos son los que nos desgracian la vida y los que nos hacierto? Bien, bien. Más de cuáles son los hábitos, yo siempre me enfoco en el proceso y en cómo cambiarlos sin entender verdaderamente qué es un cambio de hábitos para un adelgazamiento real. Porque muchas veces las cosas las hacemos mal no porque no sepamos lo que tenemos que hacer, sino porque las entendemos mal. El cambio de hábitos para un adelgazamiento real tiene una palabra que es clave, que es mejorar tus hábitos. Hemos caído muchas veces en el error de creer que cambiar hábitos significa que de un día para el otro vos ya tenés que comer perfecto. Y que si no comes perfecto, eso no vale y tenés que empezar de cero nuevamente. Y ahí es el principal error en el cambio de hábitos, porque lo que hay que hacer es mejorar. Mejorar. Y yo siempre en mi conferencia pongo el ejemplo y digo, ¿te gusta la cerveza? Vos y yo, César, sabemos que es un mal hábito tomar cerveza, que no debería estar. Ok, empecé a tomar cuando vas a un cumpleaños la mitad de cerveza. Ya es un hábito, ya empezaste el hábito. Ya empezaste a cambiar. Nos olvidamos, pareciera, que los seres humanos somos animales de costumbres. Y se ha tratado el adelgazamiento, yo siempre digo lo mismo, como si fuéramos robot. En donde simplemente nos dicen lo que tenemos que hacer y vamos y lo hacemos. Y ahí está el error. Y un cambio de hábitos inteligente, para un adelgazamiento real, que yo siempre hago hincapié en esto, tiene que ver con eso, con mejorar. No que si hoy tomás cerveza todos los días, a partir de mañana ya no la tomes más nunca. Sino que vayas viendo cómo hacer, por ejemplo, tomar un día sí y un día no. Tus papilas gustativas van a ir cambiando. Vas a ir teniendo el control chiquito. Y ese control chiquito se va a ir agrandando. Y esos hábitos van a ir cambiando realmente para que dentro de algunos meses digas, ¿sabes qué? Yo ahora tomo cerveza solamente algún día, cuando quiero, en alguna fiesta. Pero ya no la necesito como antes. Y eso no pasó porque te lo sacaste de un día para el otro. De hecho, sacarlo de un día para otro, que a ver, sería lo ideal. En general no se puede porque, lo que te decía, somos seres de costumbres y ahí genera frustración. Es que no puedo, es que no puedo, he intentado pero no puedo. Claro, lo que no podés es sacártelo de arriba de un día para el otro. Pero sí, paulatinamente. ¿Y se aplica en el cigarro también esto? Sí, no soy experto en el cigarro, pero entiendo que sí, a mucha gente le sirve ir dejándolo de a poco. También, siempre cada persona tiene como su manera de hacerlo, ¿no? Pero sí, el cambio de hábitos inteligente tiene que ver con eso. De verdad, yo hago mucho hincapié en esto. No somos robot, pareciera que sí. Tenemos que mejorar. Y en el tema del adelgazamiento, cuando yo hablo de real, estoy hablando de adelgazar para mantener. Porque también muchas veces caemos en esta idea de que bajar 20 kilos en un mes es tener éxito en el adelgazamiento y eso no es éxito. No mantenerte. Como decía Juan Gabriel, el éxito no ha sido llegar a donde estoy, decía el gran cantautor Juan Gabriel, sino mantenerme. Y ahí se requieren hábitos. Ahí se requieren hábitos porque si no es casi imposible. Yo siempre digo lo mismo. Un adelgazamiento real, que es el que todo el mundo quiere, es consecuencia de cambiar. ¿Qué es lo que se ha hecho siempre en el adelgazamiento? No cambiar, sino aguantar. Y ahí es donde está el problema. Si yo me aguanto, me aguanto. Y además me prohíbo. Todos lo sabemos que lo prohibido engendra deseo, la comida y también lo que estás pensando César. Eso ahí termina siendo contraproducente. Entonces el cambio de hábitos tiene que ser inteligente a nivel alimenticio, a nivel de actividad física también y a nivel de hábitos mentales también. Porque eso es importantísimo. A ver, ¿cómo está lo de hábitos mentales? Los pensamientos. Los pensamientos, lo que me digo, las creencias. Pero, por ejemplo, el tema en el adelgazamiento, que hay un tema de ansiedad, de hambre emocional y demás. Hacer 5 o 10 minutos por día de respiración consciente, enfocándome en la respiración, cuando inhalo y exhalo, 5 o 10 minutos por día, está neurocientíficamente estudiado, que hace que la persona esté cada vez con menos ansiedad, se enoje menos, esté menos impulsiva, y por lo tanto me pueda relacionar mucho más con la comida. Ahí está la propuesta clara, precisa, concisa, de un experto en adelgazamiento con la banda gástrica virtual. Me gustó esto último, bueno, me gustó todo lo que dijiste, Fede, pero lo de la mente, 5 minutos al día que estés con respiración consciente, inspirando y expirando, comprobado por la neurociencia, que disminuye tus niveles de ansiedad. Totalmente. ¿Por qué no tenemos tiempo para eso? ¿Andamos tan acelerados todo el día? Va desarrollando un área del cerebro que hace que ciertas neuronas tengan otro tipo de actividad, y esto está medido porque hay la neurociencia ahí, sobran los estudios que lo marcan. ¿Algún decreto que le recomiendes tú a la gente que está en proceso de adelgazamiento? ¿Tú crees en los decretos? Creo mucho en los decretos, es de lo más importante. ¿Cuál decreto es el que debería repetirse a alguien que está en proceso de un nuevo hábito, y su hábito es mantenerse saludable y bajar de peso? Me entrego a tener un buen peso, en este momento lo estoy haciendo, para lograrlo y mantenerlo. Así, directo, porque ya lo tengo. No tengo que ir hacia, quiero tener un buen peso, mi deseo es que ya vivirlo mentalmente, y ahí el cuerpo empieza a responder. Cuando uno pone algo en su mente, el cuerpo empieza a responder, de maneras diferentes, hasta incluso en la manera de cómo funciona, cómo recibe la comida, qué hace con la comida, de todo. Es importantísimo. Federico Barolín Oficial es su Instagram, síganlo en Instagram. ¿Le contestas a la gente que te escriba ahorita? Sí, claro que sí. Federico Barolín Oficial en Instagram y en Facebook. Gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!